Capítulo 1. Naruto Uzumaki se ajustó la ropa mientras caminaba por un terminal del aeropuerto de Narika ubicado en Japón. Su cabello siempre parado estaba ahora acomodado y una bandera japonesa brillaba intensamente en el brazo de su uniforme militar limpio, indicando claramente su estado. Después de tomarse un momento para organizar su mochila, hizo una llamada telefónica. Clic. Sargento QB informando desde Japón. Entendido. Tómatelo con calma y trata de consolar al Sargento Cha mientras estás allí. Gracias. Después de expresar su gratitud, Naruto terminó la llamada y dejó su teléfono. Se sentía mucho más cálido y tranquilo en Japón después de una estancia de tres años en África, a pesar de que su mente estaba llena de angustia. Con miles de pensamiento en su mente, sacó algo de su bolsillo. Era una nota la misma que estaba en su pecho después de despertar, durante su misión en África pudo notar que su amigo el Sargento Cha Jeonuo había recibido una carta, y estaba marcada con la palabra obituario. El hermano menor del Sargento Cha había desaparecido hace cinco años, y la carta le había notificado la muerte de su hermano. El rubio le dirigió al funeral que su amigo le había invitado cuando llegó Noto que había terminado, y las cenizas del hermano menor de su amigo ya habían sido esparcidas en el mar frente a Taehongdae, el lugar favorito del hermano de Jeonuo. Su amigo Jeonuo no había escuchado ninguna noticia sobre él en los últimos cinco años, y ahora, su hermano había aparecido dentro de una urna fría. Él estaba sosteniendo esto cuando lo encontré. La persona que había descubierto el cuerpo del hermano de Jeon sacó una pequeña caja. Su amigo Jeonuo lo abrió con cuidado. Contenía dos artículos. Una fotografía descolorida y griega. Un reloj de bolsillo. En la fotografía, el hermano menor se paró frente a una casa en mal estado con algún tipo de armadura medieval. Junto a él había personas con apariencias inusuales. ¿Había estado filmando una película en algún lugar? Se preguntó. Jeonuo, por otro lado, el rubio notó que el reloj emitía una energía extraña, si tan solo tuviera sus antiguos poderes, tal vez había podido resucitar al hermano menor de su amigo que había deambulado por todo tipo de lugares, pero nunca había visto nada como esto. Tom. Oh, lo siento. Naruto estaba tocando el reloj del hermano menor de Jeonuo, él también había estado tocando inconscientemente, pero la imagen de su hermano en la fotografía, y la voz del Naruto lo devolvió a sus sentidos. Una pregunta apareció en su mente, pero no parecía un lugar apropiado para preguntar, por lo que Jeonuo solo pudo agradecer al hombre y aceptar las disculpas del rubio mientras regresaba a casa. Naruto en su habitación, miró en silencio la nota que había recibido hace tiempo, ¿cómo? Se preguntó él mismo, desde que llegó a este mundo pensó en escalar la torre, pero las únicas torres que notó en este mundo eran las torres gemelas de Pisa, pero la nota no tuvo reacción con esas torres, la otra cosa que notó fue que no sentía a las bestias con cola, ¿cómo volvería a su mundo así? Lo único que logró en este mundo fue pulir su estilo de pelea y ayudar un poco en las guerras, junto en medio de una encontró a su amigo Cha Jeonuo, tardó mucho en ser su amigo, pero, eso no importaba ahora, él le contó que tenía un hermano gemelo con características idénticas y, sin embargo, eran tan diferentes entre sí. Su hermano había sido un estudiante modelo, pero él había sido débil e introvertido. Le gustaba leer libros y ver películas. Jeonuo, por otro lado, era muy extrovertido. También estaba muy en forma, especializándose en atletismo antes de ingresar a la academia militar. La gente a menudo se sorprendió de lo diferentes que eran, pero los hermanos siempre se habían mantenido juntos. El hermano pequeño se acerraba a su hermano disperso y le enseñaba a estudiar. Mientras su hermano pequeño yacía en la cama, el hermano mayor le contaba varias veces al día sobre las cosas divertidas y emocionantes que había afuera. Ambos estaban dedicados el uno al otro. Pero entonces, con solo un día antes del exact, su hermano menor había desaparecido. Muchas cosas cambiaron a partir de ese día. Su madre, que ya sufría de una enfermedad crónica, falleció. Después de buscar sin éxito a su hermano durante más de dos años, Jeonuo se rindió y se alistó en el ejército como suboficial, ofreciéndose como voluntario para ser enviado a África. A partir de ese momento, se volvió menos extrovertido y se volvió más cínico. Su conexión con su país de origen fue cortada, y él había creído que nunca volvería. Pero cinco años después, le llegó la notificación de la muerte de su hermano. Al principio, había estado enojado con su hermano por desaparecer sin decir una palabra solo para terminar muerto. Lo primero que le vino a la mente fue lo egocéntrico que había sido su hermano. Pero cuando comenzó el funeral, comenzó a sentirse vacío, como si su alma estuviera siendo destrozada. Para cuando estaba esparciendo las cenizas de su hermano en Taehongrae, su corazón estaba estallando en su pecho. Quería preguntarle qué le había pasado a su hermano, qué había estado haciendo y por qué tenía que regresar de esta manera. Pero su hermano en la fotografía no dijo una palabra, al igual que no había dicho nada en los últimos cinco años. Ah, Naruto dejó de pensar en la historia que le contó su amigo, a pesar de haberse separado de Kurama podía sentir los sentimientos de las demás personas y podía intuir que pensaran, Naruto aún estando lejos podía sentir cómo se sentía su amigo, decidió dar un paseo para despejar su mente. Sargento Kyuubi. ¿Qué dices? Tú también estás dejando el ejército tan repentinamente. Su comandante sonó furioso por teléfono, lo que esperaba. Su comandante solo le había permitido regresar a Japón después de enterarse que era el amigo del sargento Cha. Esperaba que él y solo se tomara el tiempo, pero en cambio, él y al parecer Jeonuo estaba solicitando una renuncia sin previo aviso. Si Jeonuo fuera el comandante, también estaría enojado con los dos. ¿Pasó algo? ¿O tiene quejas? Si lo haces, solo dime. Si Kyuubi se va, ¿qué se supone que debo hacer? Lo siento. Naruto colgó justo después de disculparse. Su teléfono volvió a sonar, pero lo apagó y lo arrojó a un cubo de basura en la calle. El comandante trató a él y a Jeon como a su propio hijo, por lo que él tuvo que cortar la conexión aún más firmemente. Lo único que quedaba era su pequeño departamento, y la devolvió al propietario. Había estado vacío desde que se fue, y no había excusa para mantenerlo. No quería ocupar más espacio. Naruto compró varios artículos, llenando una mochila nueva con ropa simple y tantas raciones de combate como pudo. También se equipó con docenas de mini cuchillos que había usado en el ejército y algunos equipos de supervivencia como botiquines de primeros auxilios. Pensó en comprar hierro y bombas de humo en el mercado negro, pero no era un heredo. Naruto recordó la noche que salió a dar un paseo, mientras caminaba al frente de él apareció una ventana diciendo que las condiciones habían sido llenadas, estaba listo para entrar en la torre, el rubio no tuvo más opción que prepararse según la ventana, tenía 20 horas para prepararse y tenía un lugar exacto para entrar en la torre. Según la información que obtuvo por la ventana era que la torre fue construida para poner a prueba las habilidades de un jugador. Tan pronto como todo estuvo listo, el rubio fue a un parque solitario temprano en la mañana, vestido con su antigua ropa de color naranja. Colgó su mochila llena de suministros en su hombro derecho. Ya había quemado su uniforme y la bolsa que poseía. Teniendo en cuenta la diferencia horaria entre el obelisco y el mundo real, debe haber pasado aproximadamente una semana desde que comenzó el tutorial. Para entrar en la torre, primero tuvo que pasar por un lugar llamado el tutorial. Fue diseñado para probar a los jugadores que querían entrar en la torre. Entrar una semana tarde sería una desventaja, pero para el rubio con su amplia experiencia en combate iba a tener más posibilidades de sobrevivir. Los jugadores que empiezan tarde también tienen ventajas. Si logro alcanzar a los favoritos, obtendré más puntos. También hay una ubicación secreta que se da a sol o a los recién llegados. Además. Una luz sombría apareció en los ojos de Naruto. Estoy seguro de que esto es alrededor del momento en que ese tipo aparecerá. Mientras Naruto organizaba sus planes paso a paso en su cabeza. Haga clic. Un grupo de luces apareció en el medio del parque, y una sombra brotó de repente, girando para formar una puerta. Era la puerta de entrada al mundo de la torre. Naruto entró por la puerta sin dudarlo. Sus ojos estaban más determinados que nunca. De ahora en adelante, me aseguraré de que el que me trajo a este mundo pague por todo lo que me hizo pasar. La puerta se cerró detrás de él. Si deseas convertirte en un dios, sube a la torre. Ya has llegado a la planta cero, la sala de tutoriales. Swash. Naruto frunció el seño cuando la luz brillante atravesó sus ojos, haciéndolos hormigonar. Su visión tembló violentamente y se sintió mareado, como si estuviera en un vuelo a gran altitud. Tu rasgo, Zenin, te ha ayudado a mantener la compostura. Sintió que algo se retorcía dentro de su cuerpo, estabilizando el mundo giratorio a su alrededor. El mareo pronto disminuyó, y Naruto pudo mirar a su alrededor más cómodamente. Se encontró en un pasaje que corría recto. Las paredes estaban hechas de roca, y el techo estaba salpicado de piedras que brillaban con luz a intervalos regulares. Sin embargo, la luz era tenue, y solo podía ver dos metros por delante de él, y el resto del camino estaba oscuro. Estoy realmente dentro. Naruto apretó los puños. Había sentido la energía de Shukaku dispersada en todo este lugar. La torre sirvió como puerta de entrada y como prueba para evaluar a los participantes que deseaban convertirse en un dios. La torre no aceptaba a cualquier jugador, por lo que los candidatos tenían que demostrar que eran dignos. La ubicación del tutorial donde se probaron los jugadores a menudo se llamaba piso cero. Las personas que le arrebataron a los bijus con cola acaban de dispersar al primero por todo este lugar. Con solo cerrar los ojos, Naruto podía sentir toda la energía de Shukaku, las personas que le arrebataron a sus amigos habrían esparcido a los bijus por todo el tutorial, si era así entonces recolectaría a todos y los volvería a unir. Solo esperen amigos. Estaré allí pronto. Para entrar en la torre, tenía que pasar el tutorial con una puntuación alta, y no cualquier puntuación alta. Debe ser tan alto que estaré en primer lugar. Por supuesto, no iba a ser fácil, segundo la información que obtuvo de la ventana que le dieron. La torre estaba conectada a numerosas dimensiones, espacios y mundos. Solo los más capaces podían participar como jugadores. Naruto solo podía considerarse un fuerte candidato entre los de la tierra. Después de todo, el universo era vasto y había muchos otros candidatos. En comparación con los otros jugadores, Naruto sabía que tenía muchas ventajas, pero siempre habría alguien mejor que él. Gracias al entrenamiento en el otro mundo Naruto había mejorado, las debilidades que antes tenía se habían ido. Según la nota que obtuvo, el tutorial también es el lugar donde puede obtener la calificación. El tutorial evaluaba otros aspectos, como el talento, el juicio, la agilidad, el ingenio y la decisión de los jugadores. Calificó a los jugadores después de resumir todos estos aspectos. Por supuesto, siempre hubo muertes durante el proceso. Muchos candidatos estaban demasiado confiados en sus habilidades insignificantes y se apresuraron a entrar en el tutorial sin cuidado, solo para terminar muertos. Afortunadamente, Naruto era consciente de los peligros del tutorial, así como de su valor y todo gracias a las notas que le estaban dando. Tal vez era por arrebatarle de su mundo. Las piezas ocultas según lo que leyó se pueden encontrar en todas partes, eso significaba que tenía que llevarse toda la energía de Shukaku. La ventana de estado de Naruto mostraba cuerpo de ninja incompleto, 1%. Naruto tenía la intención de refinar su estado tanto como fuera posible para reemplazar la palabra incompleto por completo. Voy a centrarme en hacer que mi embarcación sea lo más completa posible por ahora. Después de organizar sus pensamientos, Naruto silenciosamente sacó una máscara de kiwi de su bolso y se la puso en la cara. Tendría que enfrentarse a mucha gente, por lo que se cubrió la cara en preparación antes de comenzar a caminar lentamente por el pasaje. No sabía cuánto tiempo había estado caminando cuando un resplandor azul apareció de repente en el aire. Hola muy buenas tardes. Un invitado en un momento como este. Casi te extraño y te dejo pasar. Se abrió un portal y pasó por él. En un instante, Naruto instintivamente dio un paso atrás y tomó una postura de combate, cruzando un mini cuchillo como antes manejaba un cunari. La apariencia del extraño era extraña. Era alto y podría compararse con él, y tenía una piel llena de pelo blanco y con grandes orejas de conejo. Tenía ojos altone e inclinados y dos dientes de conejo que asomaban de sus labios. La mera visión de la criatura lo llenó de curiosidad. Era un monstruo que se podría decir que era un conejo humanoide. El conejo humanoide frente a él llevaba un extraño smoking de aspecto elegante. Su comportamiento educado le dio un aire digno. A pesar de mi naturaleza curiosa y linda, tu comportamiento hiere mis sentimientos. Entonces, ¿por qué no guardas tus cuchillos? En contraste con sus palabras, el conejo sonrió de deleite y guiñó un ojo. Solo entonces Naruto se dio cuenta de que no era enemigo. Saludos. Soy el guardián del piso cero, la place. Es nuestro destino encontrarnos con ustedes. ¿Por qué no me das un aplauso y cumplidos? Naruto bajó su cuchillo. Los guardianes pertenecían a la torre y eran responsables de guiar a los jugadores a lo largo de las pruebas. No había razón para ser cauteloso según lo que leyó en la ventana de información. Oh, ¿confías en mí? Eso es porque es bueno tener en cuenta el consejo de un guardián, incluso si parece trivial. Oh, lindo. Supongo que sabes un poco sobre nosotros. Como llevas una máscara, pensé que eras tímido. De todos modos, debería ser mucho más fácil hablar ahora. La place comenzó a explicar con algunos chistes ligeros. El tutorial se divide en siete secciones, de la A a la F cada sección tiene un entorno y un desafío diferentes. Se le puntuará de acuerdo con la forma en que realice los desafíos dentro de un período de tiempo restringido. Al final del tutorial, se sumarán todos sus puntajes y se anunciarán los resultados. Naruto ya tenía una idea aproximada de las reglas gracias a la ventana, pero para evitar sospechas y confirmar su información, pregunto. ¿Tengo que pasar las siete secciones? No del todo. Simplemente necesita demostrar que posee las calificaciones mínimas en el tutorial. Si crees que tu puntaje es lo suficientemente alto, simplemente puedes detenerte. Por supuesto, es bueno pasar cada prueba para obtener una puntuación más alta. ¿Cuáles son los beneficios de obtener una puntuación más alta? Los jugadores reciben recompensas de acuerdo con su puntuación. Después de todo, no debería haber alguna motivación para que los jugadores obtengan mejores resultados. La torre y los guardianes son muy minuciosos en ese sentido. ¿Cuánto dura el tutorial? Los jugadores tienen 30 días. Depende de usted asignar el tiempo para cada sección. Sin embargo, sonrió la plaza mientras se rascaba su ojo con su pata de conejo, esta ronda comenzó hace una semana, y solo quedan tres semanas. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres esperar hasta la próxima ronda? En la superficie, una semana no parecía mucho tiempo, pero ya era una cuarta parte de todo el período del tutorial. Los favoritos ya han utilizado este tiempo para correr muy por delante, y tal vez los recién llegados no puedan ponerse al día en absoluto. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor será la recompensa y mayores serán las posibilidades de aprobar el tutorial. Dado que Naruto planeaba lograr recuperar a sus amigos en el tutorial, fue un comienzo muy desventajoso. Sin embargo, una leve sonrisa apareció en sus labios. Eso es lo que esperaba, de todos modos. La plaza fue indiferente a su reacción y continuó explicando. Aunque este lugar se llama tutorial, todavía es bastante difícil. Por lo general, aconsejamos a los jugadores que organicen una fiesta de 3 a 5 personas cuando pasen por cada sección. Aumenta las posibilidades de proceder sin problemas. Eso significa que obtengo una puntuación más alta si paso una sección solo, ¿verdad? Sí, pero será mucho más difícil. Si un jugador individual tardío se pone al día con los partidos líderes, ¿hay algún beneficio? Los ojos de la plaza brillaron cuando se dio cuenta de lo que Naruto estaba pensando. Sonrió ampliamente, haciendo que su diente se destacaran aún más. La torre crece de acuerdo con los logros de los jugadores. La puntuación se ajustará de acuerdo con los logros individuales de un jugador, por lo que no tienes que preocuparte por eso. Entendido. Ahora que lo había confirmado todo, Naruto comenzó a calentarse ligeramente. Naruto recordó la pieza más grande de energía de su uno de sus amigos estaba a 5 callejones, tal vez si utilizaba a sus clones podría recuperarlo más rápido después de todo habría tenido algunas de sus técnicas básicas que le dio el tutorial ni bien empezarlo. Crujido. Crack. Sus músculos comenzaron a tensarse, su sangre circuló más rápido y su mente se volvió lúcida. La plaza dio un paso atrás. Ya había notado que Naruto no era probable que escuchara más consejos. Había habido jugadores como él antes, y terminaron enfrentándose a una de dos posibilidades. Correr hacia adelante con demasiada confianza solo para ser capturado o hacer algo que era realmente un espectáculo para la vista. De cualquier manera, la plaza pensó que sería divertido de ver, por lo que no detuvo a Naruto. Si eso es lo que quieres. Chasquido. La plaza movió ligeramente los dedos, haciendo que un enorme panel apareciera en el aire. Comenzando el juicio del piso cero. Prueba. Usted, un participante que pretende convertirse en un dios, debe demostrar que es digno de escalar la torre. Dentro del límite de tiempo, debes pasar por 7 puertas y 7 desafíos. Requisito. Lograr una puntuación alta dentro del límite de tiempo. Que comience el juicio. La plaza se despidió con una mirada digna mientras desaparecía como el viento. Un temporizador apareció en su lugar. 549-37-88-96. 549-37-88-95. Quedan unos 22 días y 21 horas. Naruto apretó su mini cuchillo y dio un paso adelante. Hagamos esto. Un nuevo mensaje apareció cuando cruzó la línea que divide la zona de partida de la sección A. Ha entrado en la sección A. Rompe o desactiva todas las trampas de esta sección. Había otro pasaje recto por delante, y sintió que la oscuridad lo estaba llamando. Naruto dio cuidadosamente un paso adelante, manteniendo sus sentidos alerta. Sin embargo, nada sucedió incluso después de que pasó una cantidad considerable de tiempo, como si no hubiera nada allí en absoluto. Una persona común se habría relajado, pero cuanto más lejos iba Naruto más cauteloso se volvía. La plaza dijo que sería más fácil pasar en equipos pequeños, y si este consejo fuera preciso, entonces no debería subestimar el peligro potencial. Después de todo, siempre aparecía sin previo aviso, borrando todo como una tormenta furiosa. Como ahora mismo. Es huish. Una flecha se disparó a través de la oscuridad, y Naruto instintivamente apartó su cuerpo. La flecha rozó su antebrazo izquierdo, dejando un dolor abrasador. Su ropa estaba rasgada y la sangre salpicaba. Luan. Una flecha de acero. Volvió a sus sentidos, frunciendo el seño ante la flecha con el eje de metal que estaba profundamente incrustado en la pared. Le habría arrancado el brazo si hubiera logrado golpearlo. Ya estaría muerto si le hubiera golpeado la cabeza o el abdomen. Todo lo que podía hacer era mantenerse alerta y encontrar su camino. Silbido. 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 Más flechas de acero volaron así a él una tras otra, todas desde diferentes direcciones. Era imposible rastrearlos. Naruto se agachó y rodó hacia adelante, agarrando su mochila. Era grueso y estaba lleno de ropa y equipo, por lo que podía usarlo como escudo, por lo que lo había traído en primer lugar. Disparo. 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 Tres flechas de acero golpearon su mochila con un impacto tan fuerte que se sintió como si su brazo se desprendiera cada vez que una flecha golpeaba. Dos lograron atravesar completamente la mochila, sus puntas asomando como si estuvieran mostrando sus rostros tímidamente. Logró enderezarse y se pegó cerca de una pared. Como no sabía de dónde venían los ataques, tuvo que disminuir su exposición tanto como fuera posible, algo que había aprendido de la manera más difícil. Sin embargo, también se habían instalado algunas trampas detrás y debajo de él. Snicked. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, una flecha había pasado a un centímetro cerca de perforar su muslo izquierdo. Uff. Naruto solo pudo agradecer a su instinto y experiencia de poder evitar la herida. Disparo. 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 Una vez más, flechas rasgaron su mochila. No teniendo otra opción junto sus manos y invocó un clon. El nuevo clon entendió lo que el original quería hacer así que corrió hacia adelante sin ver atrás en busca de la primera pieza del mapache, dejando atrás a el original lidiando con las trampas. El original estaba siendo penetraron en el hombro izquierdo, el antebrazo y las costillas, pero gracias al kawarimi no jutsu pudo evitarlo dejando atrás solo su mochila desgarrada y clavada de flechas. Una ventana surgió en frente del rubio tu rasgo ninja aumento en uno. Parece ser que su rasgo se incrementó al usar la técnica de sustitución y la técnica de duplicación, ahora podía sentir su cuerpo un poco más liviano.